Muy buenas mis queridos jóvenes matemáticos. Laura y Tomás junto con Lucía y Mateo, tal como tenían previsto, el sábado salieron de madrugada para hacer el anayet en el Cineo Aragones. La jornada había sido sensacional, tiempo soleado, excelentes paisajes y vistas y un montón de anécdotas para rememorar. Ya de regreso se dirigieron hacia el refugio de Canal Roya, donde tenían planeado terreno octal. Llegaron, se instalaron, sacaron las llandas que tenían para la querida cena y disfrutaron de una simpática sobremesa. Después de cenar y habiéndolo recogido todo, Lucía descubrió, junto al fogón, en una parte de la pared oscurecida por el humo, una especie de grafiti, y les llamó a los demás para que lo vieran. Se trataba de lo siguiente. Naturalmente, esto está mejorado para una mayor claridad en la explicación. Examinado con detenimiento, y tras un intenso intercambio de interpretaciones y pareceres, llegaron a la conclusión de que el artista se había dejado un reto matemático. Chicas, chicos, ¿no os parece emocionante en el refugio de Canal Roya un reto matemático? Se animaron a resolverlo y lo consiguieron tras un divertido debate en el que cada quien puso lo mejor de sus conocimientos matemáticos. Y también aprovecharon para echar unas risas recordando anécdotas de sus antiguos profesores. Este es el reto matemático número 7. Tienes que poner signos de platinas matemáticas, la suma, la resta, la multiplicación, división, para que se cumplan las nueve igualdades. Por ejemplo, en la segunda, 2 más 2 más 2 igual a 6. En la tercera, 3 por 3, 9, menos 3 igual a 6. Así con todas. Antes de finalizar, me voy a permitir explicarte o recordarte una operación que quizá no conozcas y te pueda ayudar. Se trata del factorial de un número natural. Se representa con el signo que termina una frase admirativa y significa el resultado de multiplicar dicho número por todos sus consecutivos anteriores hasta llegar a uno. Por ejemplo, 5 factorial, diríamos así, 5 factorial es el resultado de multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 que es 120. 3 factorial sería 3 por 2 por 1 igual a 6. A nuestros amigos, la que les pareció más difícil de resolver fue la igualdad primera, pero las resolvieron todas. Ahora te tocará. Ánimo y suerte. Adiós. 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 Adiós.